El día de ayer el Consejo de Estacionómetros entregó un apoyo económico a asociaciones e instituciones de este municipio. La Administradora de Estacionómetros, María Lourdes Gómez, dio a conocer el apoyo que se realizó el día de ayer a varias instituciones y asociaciones de este municipio, con la suma de 3.200.000 pesos. Para su gasto operativo, esto consiste en que se les otorga el dinero en efectivo directamente a ellos y ellos son quienes lo administran con responsabilidad, sobre todo organizaciones que ya tienen historia aquí en Delicias. Entonces, bueno, pues creo yo que el monto otorgado fue de 3.200.000 en lo que va de enero a la fecha en el 2016. Es una cantidad bastante interesante. Que, bueno, hay que dar las gracias a la comunidad de Delicias, que es ese peso y esas infracciones que de alguna manera van y pagan a alguno de los usuarios. Reiterando la Administradora de Estacionómetros, que fueron 15 las asociaciones beneficiadas. Que son 15, 15 asociaciones civiles. Bueno, estas son en cuestiones. ¿Por qué se hace así el evento? Porque no se ve físicamente. Es un recurso que se les otorga. Ellos son, no sé, los responsables de la administración. Cabe mencionar que muchas de ellas han sido auditadas ya por la Auditoría Superior del Estado y que tienen excelentes resultados, ¿verdad? O sea, hasta ahorita no se les ha hecho observaciones. Han cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos que la misma auditoría les ha hecho. Entonces, bueno, pues eso es un crédito para ellos, para que el Consejo siga apoyándolos. ¡Gracias!